Y muy buenas a todos amigos de Soundcore Game nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos, con la alegría, con la alegría de un nuevo videoprograma. Desafío de las creaciones a la tarea de Soundcore Game y trato de juntar de a dos, porque si no suben de a uno por día para que el video no sea tan cortito, ¿no es cierto? Desafío de RTTKK5, perdón que me acomodo esto. Fue de la misma liga, máximo 3, puse de 3, países de regiones mínimo 5, tenés la 5. Fue de la misma liga, mínimo 3, puse 3, especiales mínimo 5, puse 5 en la calificación. No regalo a nadie en la química tampoco, llego justito, justito. ¿Cómo lo hicimos? En primera instancia te digo que pusimos 7 argentinos, ¿sí? De esos 7 argentinos, 3 son de la Conmebol Libertadores, 3 son de la Sudamericana y uno es de la Liga Argentina 1. Te recuerdo que para el juego son 3 ligas diferentes. Ahí es donde sacamos una ventaja nosotros, porque en realidad sabemos que no es así, pero para el juego sí. Después puse 2 nacionalidades diferentes de la Liga Ingresa 3, 3, perdón, 3 nacionalidades diferentes de la Liga Ingresa 3 y una nacionalidad cualquiera de la China. Que este puede ser cualquier jugador, porque fíjate que no hace química, ¿sí? Vamos con los nombres, muchachos. El Lobito Ledesma, Bird, Carty, Hondermark, comprado por 300 monedas, perdón, Maximiliano González, Yan Xiguán, Brizuela, Enzo Díaz, Germán Pesela, Hortelado, Rubio, y volvemos al Lobito Ledesma, este lo dije mal, es Yan Xiguán, Yan Xiguán. Podés hacer pausa el video. Bueno, estamos grabando, ¿no? Está todo bien. Bien, perfecto. Muy bien. Bien, y te voy a decir entonces que desafío de RTKK 5, 5. Completado, completado por Suncor Game. Aprovechamos sacarle fotos y nos da un pack de futbolistas variados. Y subieron la mejora del combo de 80 más. Que en principio nos pide, vamos a ir al almacenamiento, nos pide 6, 6 de oro brillante. Bueno, tenemos, tenemos un montón de oro brillante. Así que vamos a poner los más viejitos. 1, 2, 3, 4, perdón. Me tocaron un montón. Capaz que hago uno más, ¿eh? A ver ahí cómo estamos. 3, sí. Puse uno de más. Ahí tenemos 6. Y 4 comunes. Entonces, menor a mayor. Oro común. 1, 2, 3, y 4. Me guste un montón del almacenamiento. ¿Sí? Y yo te diría que si tenés mucho, como me pasó a mí, que tengo mucho mejora de combo 80 más completado. Completado por Suncor Game, claro que sí. Y lo que yo te diría es, la verdad, chicos, que si nos va bien hacemos otro más. ¿Sí? Total, me quedan jugadores del almacenamiento. Vamos con este, pague mejora de combo. A ver. Camina la cinta. Es un MCD. Bueno, Rise de 87. Bien. Me sirve para un desafío que estoy haciendo, que necesito cartas altas. Así que bien. Bueno, eso me dio la idea de hacer otro más. ¿Sí? Vamos a probar. Total, no tenemos nada que perder. Y encima tenemos la del almacenamiento. Así que no me tocó repetir acá. Vamos al almacenamiento. Acá es donde se cuelga. Fíjense que a mí también me pasa. Pero insisto, insisto hasta que me sale. Justo tenemos seis. ¿Eh? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y quedamos en cero. Quedamos en cero. Ojalá no nos toque ninguna repetida más. Y probamos. En el primero nos tocó un caminante de 87. Eh, no es poca cosa. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Eh, repasamos que hicimos todo bien. Epa, este jugó un montón, eh. Se va a costita. ¿Sí? Vamos a... Bueno. Ahí me noté que ya lo entrego. Acá. Y... Aceptar. Hicimos un intento más. Y bueno, ahí se nos fue. Qué bárbaro este juego, ¿no? Es increíble. Tira errores todo el tiempo, muchachos. Bueno, después de varios intentos me dejó. No sé qué le pasa. El juego tiene bugs. Me dejó mandar a plantilla y hacemos el segundo intentito a ver si nos toca algo. Y... Bueno, un Di María que no está mal. A ver si este lo podemos vender. No. Va a la lista de transferir. Bueno, muchachos. Este es el momento que te digo si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir, amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Que siempre te dejo una caja de comentarios. Una descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas, pero todas las notificaciones de cada vez que son. Core Games subo el video, programa, tutorial y directo. Y mi querido amigo, mi querido amigo, que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de fordistas variados prime sea algo especial para el canal. Con la constructura es su nombre y es de un MCO de Alemania de la Bundesliga, muchachos. El que nos hizo el gol. Mirá, Mario Götze. Bueno, sobre Pacato. Piénsenselo si hacerlo o no. Nos toca una solita para vender. Y hasta aquí ha sido el video programa del día de la fecha. Si te gustó, no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo, amigos, sin más. Y desde Soundcore Game nos vemos en el próximo video programa.